Hola, un gusto saludarles, soy Daniel Micael Saiz, soy diplomado en mediación, soy terapeuta y coach en técnicas de resolución y manejo de conflicto, desde hace una buena cantidad de años, desde el 2006, que soy instructor en técnicas de meditación y relajación. Durante mi vida he participado en un sinfín de talleres, impartiendo clases de autocuidado, de bienestar, de desarrollo personal, de expansión de la conciencia, de desarrollo de nuestras esencias, en el proceso de ayudar y acompañar a otros en sus caminos de autoconocimiento y de autovaloración y de autorrealización, he tenido muchas satisfacciones. Desde, como lo comentaba, desde hace 26 años que medito, y en este tiempo he aprendido un montón de técnicas que ahora he fusionado y tengo mi propia técnica, que se llama subya meditación, desde el año 2017, que soy parte del cuerpo que trabaja en Casa Bercana y en Casa Bercana es un honor poder compartir mi conocimiento, mi experiencia, apoyar en el trabajo formativo que tienen Alejandra y Claudia, ese bello trabajo que es ayudarles a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que busca en Casa Bercana su propio reencuentro personal. Y bueno, formo parte del equipo desde el año 2017 y realizo para Casa Bercana y para las personas que allí participan dos clases, que la primera es poder mental y visualización y la otra es técnicas de meditación y activación pineal. Esta última, sin duda, en los últimos años ha cobrado mucho, mucho interés, pero claramente tiene un precursor o una base que es necesaria, que es aprender a manejar nuestro campo mental y aprender a equilibrar nuestro cuerpo emocional. Ese es mi trabajo principal, ayudar a trabajar en nuestros conflictos intrapersonales para que tengamos una mejor convivencia y mejores relaciones interpersonales en todas las áreas que nos desarrollamos como personas. Un gusto poder saludarles, un gusto poder presentarme y espero conocerles. Que estén bien. Chao.